Música Cordero de Dios Qué linda es el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad Ten piedad, oh Señor Ten piedad, ten piedad Ten piedad, oh Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad Ten piedad, oh Señor Ten piedad, ten piedad Ten piedad, oh Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz, oh Señor Danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor